La Administración Municipal 2010-2013 gastó mensualmente más de 90 mil pesos en la renta de un inmueble que, según los testimonios recabados, jamás fue utilizado por el Ayuntamiento. En respuesta a una solicitud de acceso a la información enviada por Tiempo y Espacio, con el folio 69-814, la Dirección de Administración y Finanzas precisó que, entre los inmuebles rentados en el periodo 2010-2013, se encuentra uno ubicado en la calle Pereira, entre Laureano Roncal y Voladores, por el cual se pagaban 90 mil 100 pesos mensuales. Sin embargo, en ese punto no operó, durante ese tiempo, ninguna oficina pública de dependencias municipales. El documento entregado por la Unidad de Enlace y Acceso a la Información del Municipio a Tiempo y Espacio indica que el inmueble por el cual se pagan más de 90 mil pesos de renta está ubicado justamente en esta cuadra. La calle es Pereira, entre Voladores y Laureano Roncal. Aunque no especifica algún domicilio, es fácil detectar el número de inmuebles que se encuentran aquí establecidos. Del lado derecho, una bodega actualmente vacía, que en su momento perteneció a una empresa dedicada a la venta de pan. Más adelante, una mueblería. Después, un local vacío, ya en muy malas condiciones. Y aquí, a un costado, el edificio que ocupa una organización adherida al Partido Revolucionario Institucional. Dicho monto fue el más alto pagado a lo largo de la administración, según consta en el documento, que precisa la ubicación y costo de 32 arrendamientos contratados por el gobierno municipal anterior, que en suma representaban una erogación mensual de casi 600 mil pesos. Sin embargo, la lista podría no estar completa, pues no aparece en edificios como el del Hospital Municipal del Niño, que según han declarado en diversas ocasiones funcionarios públicos, también se encuentra contratado mediante un esquema de arrendamiento. Con imágenes de Martín Rueda, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.